Ahora sí que don Manuel Leloco Valdés ya no ve lo duro sino lo tupido. Mire usted, primero le dan la mala noticia que padece cáncer de piel y que tendrá que ser intervenido para extirparle el tumor. Y de ello nos habla su nieto Iván, mano derecha del experimentado actor. De hecho normalmente este tipo de melanoma, el primer lugar a donde se le va cuando crece es a los pulmones. Pero en estos momentos los doctores nos indican que no, que todo está en orden. De igual forma mandaron al laboratorio a analizar el tumor que le extirparon completamente y para checar todos los puntos donde pudo haberse esparcido y que no haya ningún indicio que se pudo haber ido a ningún otro lado. Entonces está todo perfectamente bien. Pero para colmo de males, no solo se le ha complicado en cuestión de salud, también en lo económico, ya que el salario de exclusividad que recibe por parte de Televisa ha sido decomisado por Hacienda. Eso sí desde hace mucho tiempo, pero parece que ya, bendito Dios, eso también ya se está solucionando. Ya lo que parece ser que Hacienda ellos ya lo liberaron. Ahora sí que nada más falta que los malvados del banco se pongan la pila y les suelten la cuenta. Ante esta difícil situación, muchos se han cuestionado si Cristian Castro, su hijo, ha apoyado económicamente a su padre. Inclusive intentó venir, él mismo quiso venir para acá, pero la verdad es que es muy difícil porque siendo el hospital como es, se vuelve un problema realmente grave. Y no hay visitas, realmente no pueden entrar muchas gentes. Soy yo del oficial para estar con él y solo una persona adicional con la cual me estoy turnando con uno de mis tíos y una de mis tías para poder tener el ingreso. Estuvo muy al pendiente desde temprano Cristian, le hablo por teléfono con él desde antes de ingresar y ha estado al pendiente todo el tiempo, ha estado yo en comunicación constante con Cristian y él está al súper pendiente de su papá, pero por supuesto que sí. Oye Iván, ¿y ya ha dado una aportación económica? Fíjate que hay si no, te sabría decir yo porque en ese aspecto yo no me meto, simplemente yo trato lo que es la parte emocional, que es la familia, y ya lo económico, bueno, excepto lo que yo le consiga al señor Valdés como su representante, eso es independiente, pero en cuanto a lo económico, lo que le den o no le den las otras gentes, de verdad, no es mi inconveniencia. Y mire usted, qué razón tiene la frase que dice, tarde o temprano todo se paga en esta vida, pues cuando le preguntamos a Verónica Castro si ella estaba dispuesta a ayudar económicamente a su expareja, el loco Valdés, con un rencor que aún no olvida, la chaparrita así reaccionó. Mi amor, hemos pasado todos por esa situación, imagínate que yo para tener a su hijo tuve que empeñar mi coche y estaba en la universidad, sí, son momentos que pasamos en la vida todos los seres humanos, pues no sabes, la vida da muchas vueltas, tengo muchos recuerdos. Pero el que sí levantó la mano para apoyar a loco Valdés en su crisis económica y existencial es el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila. Y de ello nos da cuenta Iván, el nieto de don Manuel. También un agradecimiento a Herubiel Ávila, que le ha apoyado mucho a don Manuel, también a mi abuelo, que le mandó unas enfermeras para que le puedan atender a él y a su señora, porque su señora requiere de cuidados 24 horas. ¿Al gobernador del Estado de México? El gobernador del Estado de México lo apoyó mucho exactamente con unas enfermeras hasta que pudiera estar tranquilo y su convalescencia estuviera relajado, porque pagar a enfermeras 24 horas es algo que no hubiera podido hacer. No cabe duda que el loco Valdés ya no ve lo llovido, sino lo granizado. Y entre el cáncer que le acaban de extirpar, su esposa Arcelia con demencia senil, sus deudas con Hacienda, el banco que me lo atoró con sus ahorros, Verónica Castro que aún le guarda rencor, y sus 86 años de edad que hoy le pesan más que nunca, de verdad que es ahí cuando uno dice de que te llega una racha gacha, te llega. Yo soy el Rolis Contreras y hasta, hasta la próxima.